¿Qué tal a todos? Soy Lector Chávez jugando Mancola con unos amigos, aquí está Geeky's Gaming y Woodycraft se quedó allá arriba haciendo las armaduras y materiales, la chacha, y pues estamos en la capa 11, donde nos quedamos en la partida, si quieres ven, y ve aquí estoy haciendo un tunelcito, puedes ir clicando para diferentes lados. Ah mira, ya estamos en la lava, y bueno, si ven en el canal de Woody, esta era la segunda parte, si es que están desubicados en esta de la tercera parte, y ya, pues nada más. La primera estuvo en la mía, la que me está en favorito. Aquí no hay nada, ah mira aquí hay Iron, ya tienes sus armaduras para que ya las empiece a hacer. Sí, por favor. Es que ahorita ya vas venciendo tu pato. ¡Aquí hay diamante! ¡Aquí hay diamante! ¡Ya encontramos el diamante! ¿Cuántos se encontraron? No sé, venía. A ver, yo pico uno, la que se encuentran. Si encuentran más de seis, yo los sé duplicar, así que... A ver, yo pico uno. Aguanta, 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 aguanta. Uy, venga. Nada más había uno. Sí. Ni modo. Eh, aquí también hay otra cueva, así que podemos ir para allá a explorarla. ¿Ah, pica a un ladito? Espérame, déjame consigo luego el Iron. Vamos, encontramos uno, Bodhi. Sí. Se lo quedó el gaming. Sí. Aquí ya está la cueva, eh. ¿Te subes tú, Lácter, o yo me subo? Aquí ya están, aquí están los diamantes. ¡Woo! ¡Boom! Aquí, ya encontré los diamantes. Espérate, hay que dejarle una a Bodhi, ¿no? Sí, una a Bodhi. ¡Vente, Bodhi! Espérense, espérense, es que yo, si suben, les va a gustar lo que tengo, lo que hice en las escaleras. Sí, tú, Lácter. Eh, cinco. Esas son seis. Seis, más el que yo tengo, siete. Oh, bueno, ahorita que bajes, buscamos otro aquí, ya estamos cerca de los diamantes. ¿Qué pasa? Eh. ¿Cuál está? Trata de bajar todo, ya sabes cómo ir, creo. ¿Qué? Esto derecho, es más. Si no, cualquier cosa, ahorita voy viendo sus nombres. Ah, déjale, les hago armaduras. Sale. Sin armaduras y abajo en la capa once, eso sí está chido. Sí, a ver si no nos morimos. Ne, no, no nos vamos a morir. Máximo llevo para dos armaduras. Perdemos todos los diamantes en el agua. Acabo de encontrar oro. ¿Oro? Sí. Ah, sí, primero encontramos diamantes y luego el oro. Yo en oro del que queda el toro. Sale, ya se murió el creeper, mi compadre. Mi compa. Ese capítulo sí está genial porque ya encontramos los diamantes. Y a cada quien tiene su recompensa de conseguirse los diamantes. Yo ninguno, Lácter 5. Y Bodhi ninguno. De hecho yo todavía no tengo el logro de haberse encontrado diamantes. A Bodhi no le pagamos. Yo quiero ver los logros y sigo, si tengo el ese de... Otro de iron más y ya tengo una armadura completa para mí y mi hijo, para Lácter. Y vas a la... Tú quédate la, Bodhi. Porque yo creo que... Mira, tengo 20 de iron. A ver, ¿se fueron todo derecho? Sí. ¿Después de la lava siguieron todo derecho? Sí, todo derecho. Y de ahí vas a encontrar un tunelcito. Mira, ya me perdí Lácter. Ah, aquí estás. No, sí, pero ¿para dónde estaba el tunelcito? Ah, no me acuerdo, pero ahorita ya vamos a... ¿Para acá, para acá, para acá, vente? Vendieron de uno por uno, ¿no? Aquí no es, ahí no es. No, aquí no es. Saca. Según yo venimos igual por lava. ¿De acá? Salimos por acá. Yo creo que... Ya después le seguimos explorando, ¿no? ¿Cuántos tienes? Aquí no es, aquí no es. Aquí no es. O si era... Oye, te pásame los diamantes para... Mira, si podemos hacer un pico en la mesa de encretamiento y ya estamos cruzados. Eh... Bueno, hay que regresar primero para guardar las cosas. ¿Qué tal si te mueres? Se me quemó todo. Fuck. Body, 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 body. Ni pedo, traemos este diamante. Digo, traemos stacks, o sea, ya. Con esta ya la aliviamos. Ya tenemos iron de sobra. Para una temporada. ¿Cuántos tienen de iron? Déjame un pico. Eh, tengo... Yo tengo 26, no sé cuántos tengo la acción. ¿De diamantes? No, de... Yo tengo 53. Con 26 de iron se hace un armadura completo. Sí, cada quinta es el suyo. Eh, el problema es que ya estoy lleno. ¡Ay! No manches. Voy a minar un poco. Para hacer mi armadura de iron. ¿Para dónde estaba la...? Uy, qué se me quedó. Ya, ya vi la salida, ya vi la salida. ¿Esta es, no? ¿Las escaleritas? ¿Esta es la acta? Eh, sí, las que veas más cercanas. Aquí voy a poner un punto de referencia para que nos... Vengamos... No te pierdas. Ajá. Ay, ahí viene el body. Toma, body, body, body. Espérenme. No, yo voy por iron. Me siento sucio ver que he quemado todo su iron. No importa. A ver, Lácter, vente. Que tú traes los diamantes. Sí, ya vámonos de una vez ahí arriba. Te veo aquí arribita, eh. Ok, ok, ok. ¿Quién quiere hacer la labor tan divertida de picar obsidiana? Uy. Yo me pongo de voluntario. Porque Lácter está grabando. Y yo creo que... Y body va a picar iron. Así que... No, pues sí, ya empiezo a picar la obsidiana. Vente, Lácter. Sale. Había quitado los shaders porque en la mina no se ven ni madres. Así que pues... Ya está. A ver, déjame... Dividimos el iron aquí y aquí. Mira, yo voy a agarrar tres para un pico. Pásame... Pero pásame el pico porque yo voy a replicar. Ahí está, ahí está. Los diamantes. A ver, ¿cuántos diamantes tienes? A ver, déjalos todos en mi cofre. Todos los diamantes, déjalos en mi cofre. Ahí déjelos cuatro, ¿no? Siete. Tenemos siete, a ver. Yo tengo once de iron ya. Ponlos ahí, ponlos ahí. Ponlos ahí todos. ¿A dos? Sí, quiero dividirlos. A ver. Para un pico, nos quedan cuatro. Para la mesa de encantamiento, nos quedan dos. Quien quieras es la espada. Si quieres tú la pica. A ver, ¿quién se hace el pico? A ver, yo. Porque yo voy a decir que va a picar la obsidiana. Va, yo hago la espada. Yo soy el de la espada y ahorita, Woody, vamos a conseguir más. Yo ahorita, Woody, te conseguimos más diamantes. Ok, ¿ahí se dieron cuenta de la mina el cambio que dice? No, 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 no hemos bajado. Aquí guardamos los bloques. Tiro las escaleras. Aquí son los bloques, acá son las piezas, los furnis. ¿Cuás furnis? Sí, es que así, no sé por qué le dicen así. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? ¿De qué? Que el ese caminito nunca lo acabamos. Pues, ahorita lo vamos a cambiar. A ver, Lácter. Ahorita regreso, ¿eh? Bajo. No, te quedo así, ya. Necesitamos 14 más 4. Lácter. ¿Para qué? Dejé allá algo tirado. Ok, gracias. ¿Está bien? No manchísimos el equipo más grande. Si se unen los demás, ya va a ser más grande. A ver, Lácter, espérate, espérate. ¿Tira algo por allá? Ok, ok, ok. Me falta el casco. Lo que vamos a hacer es... La espada. El diamante. Ahí te dejé tu casco. Falta tu boca. Llegamos 18 de psiliana. Llegamos aquí picando, ¿eh? Vale, vale. Aguas con el creeper que está atrás de ti. ¿De mí o de body? De body. What the fuck? A ver, aquí vamos a poner todo esto. Voy a llevar un poco de bloques. La cama también la vamos a dejar. ¿Sabes qué? Nunca había tenido un survival así de pro con alguien. Es que nunca has jugado así chido. Porque somos bien chidos. Bien ht. Excepto body, que quemate. Pero aquí ni acabo, ya estamos. ¿Qué hay, mije? ¿Ya tienes armadura? ¿Sabes quién creo que...? No. ¿Sabes quién creo que se nos uniría? ¿Quién? El chican. También el chican ese que sabe. Sí, es el que sabe. ¡Bum! Ya explotó la pesa y el jupa. ¡Colón! Me callo porque así estaba yo ayer. Sale, ya traigo lo necesario. ¿Cuántos? ¿Cuántos opciones? Si subes, ya tengo tu armadura, ¿eh? 10 apenas. Falta el 18. A ver... ¿Pico los 14 para el portal completo o nada más los 10 para...? Sí, para el portal completo, ¿no? Los 14 y de ahí los 4 de la mesa serían 18, sí. Son 10 en total, o sea, no encuentran las esquinas. Ah, sí, las esquinas. Ajá, sí, las esquinas. O sea, sí, no es sencillo, ¿no? O sea, no hay que hacerlo tan, tan... Yo pensaba que con las esquinas. Eh, nadie ha encontrado grava, ¿verdad? Eh, sí, acuérdate que la mina que corraste. Sí, pero nadie grava. ¡Sí, no hay un buen de grava! ¡Ajter, ¿dónde estás? ¿En serio? Ah, encontré una bruja, encontré una bruja de la gata. Hay que matarla. Sí, bueno. O sea, cosas que... ¿Te dio? Ah, redstone. Güeya. A ver, este... ¿Quieres que pique la grava o te la enseño a la perra? A ver, déjame ver dónde queda la grava. Porque está al inicio, de hecho. Justo cuando bajas de las esqueletas, ¿no? ¿Está ahí? Es que me quiero hacer un mechero. ¿Tienes mi armadura, Bud? Ah, sí, aquí está. Aquí está. Ten esto. Mientras ten esto, ponte esto. Ponte esto. ¿Cuánto falta? El casquito. Pero si quieres, eso es un casco. Ya, ahí está el casco, ya lo tengo. Ten. Eso es eficiencia. Necesito un poco de hierro. ¿Quieren encantarse a nivel 1 o...? Pues yo tengo 5 de niveles. Sí, sí. ¿Qué quieren? ¿Arco? ¿Qué quieren? ¿Dónde les dejo? Aquí les dejo la mesa, eh. Sale. Ustedes díganme, ¿qué quieren? ¿Tienes el mechero lácter? Sí, lo traigo. Ah, ven. Ven a iluminar el botán. Espero un momento. Es que voy por... Voy a hacerme una cubeta por si las dudas. Sí, sí, sí. Sirve que sacas lava del... Sí. ¿Ves? Ya está. Oh, sí, es cierto, sí, es cierto. También se me olvidó algo. Ya. Uno, dos. Ahí está. Ya ven el... Han ponido mi hierro. Sí, un momento, un momentín. Sí, sí, sí. Me falta, este, para las tijeras. Tengo un arco un poco gastado, ¿quién lo quiere? Nos podemos ya empezar a hacer espadas de iron, ¿no? Ah, yo tengo todo el iron, ¿lo quieren? Yo creo que irán en el... No, aquí tenemos, aquí tenemos. Si quieren, háganme una espada. A ver, tú te dejo guardar todo lo que tengan porque ya nos vamos, ¿no? Ah, no, sí. Bueno, camaradas. Esmeral se le fue el internet otra vez. Me es un gusto para mí encender el Nether. El Nether. Espérate, espérate, no lo hicieras en mí. Vénganse, vénganse todos. Es que este es un momento especial. Espérate, yo le quiero tomar la screenshot. A ver, todos aquí, para foto. Aguas, aguas, aquí está un creeper. Ah, sí, es cierto, verdad, que estamos ya... ¡Estás para foto! Ok, ok. Ahí me avisa cuando quiera foto. Vente, gaming. Opa, no me carguen el encantamiento del nivel 1. A ver, ¿quién va a ser el espadero? El que siempre va a estar con las espadas, acá todo chido. Se van a hacer a las peleas. No importa. Ahí, pues ya soy, entonces. Yo soy de cuerpo a cuerpo. Bueno, también de arquero. Ahí sí, no vienes a ese suit sin de que acá va a pegar con los puños. Ya, vente, vente. Espérense, ¿verdad? Todos vengamos. Espérenme, espérenme. Mira, güey. Oye, es que como no tengo para mover el mouse, utilizo una hoja y me suda de repente la mano. Y pues ya saben. A ver, ¿sí? Dale, ¿quién era el screenshot? Una, dos. Espérate, ya hice screenshot. Yo con mi espada. Ya hice screenshot. Espérense. No, primero voy yo, después gaming y hasta el último lácter. Cambiar el lugar a lácter. Va piedra, hierro y diamante. Una, dos. Una, dos, tres. Ahí está. Déjame, pongo este, para el fondo de pantalla. A ver, ponte aquí al lado. Déjame, pongo este, también el mechero ya de una vez. Y ahora sí, una. Ponte, ponte. Espérense, espérense, espérense. F5, F5. Déjenme mover un poquito porque le tapo el arte. Una, dos. Tres. Sale. Una, dos. Ya tomé como siete. Espérame, espérame. Pónganse, pónganse todos, pónganse todos. Ay, no manches, ya, jubil. Usted está peor que las viejas. Vale, gaming, vale, gaming. Pone este, chip, chip. Sale, ya está. Listo. Vamos, sí, vámonos. Vámonos. ¿Al dedo? No. Ah, pero necesitamos bloques. Touché. Ah, aquí hay bloques. Piquen también, cuarzo. Sí, es la que voy. Yo no traigo pico bueno, eh. Nada. Yo traigo de hierro. Yo traigo de piedra. Vamos, vamos, vamos. Qué bonito. Y si es rápido, ni siquiera. Sí. Agarré cuarzo. Para que la serie no dure mucho. Hay que buscar el castillo de una vez. Y de ahí guardamos los cuarzo. Ah, sí. Guarden las ordenadas porque en mi capítulo yo me perdí. No manches, es que eso me pasó a mí en la serie. Encontré todo bien rápido. Cuando el actor se perdió en su serie. A ver, hay que poner... Yo en mi serie en la que tenía la de... El amanecer de los mobs. Así me pasó a mí. Encontré todo bien rápido. Yo ya no tenía nada que hacer. Todo por... Todo por hacer cosas fuera de cámara. A ver, hay que poner las coordenadas. ¿Alguien tiene, este, puesta las coordenadas? Yo ya las... Yo tomo una screenshot. Ok, ok. Rompan... Yo voy con todo al máximo y con partículas al máximo. Me voy a dar un poquito de lag. Este, vamos rápido, rápido. Si me encuentro a alguien con un arco que me dé su arco como nuevo. Por más que nada. ¿Este, trajeron comida? Me estoy muriendo. Sí, sí traigo comida. ¿Puedes dar? Es que ya voy a tres. Bueno, a unos cinco porque me comí un poquito de lag. Ay. Dame, 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 dame. Aquí hay glowstone, aquí hay glowstone. Está genial. Ah, sí, pico. Déjenme a tu este pigma. Ah, ya les ibas a decir. Oh, oh, encontré una fortaleza, encontré una fortaleza. ¿En serio, en serio? Sí, sí, sí. Rápido, rápido. ¿Dónde está? ¿Es por las cortes? Sí. X, menos 127. Yo también la encontré. Sí, es la misma. Y, 50 y Z, 279. No, por eso no me alejo de nadie. Vente, para, acabo de ir, vente, vente. ¿Dónde estás, dónde estás? Que no te veo. Acabo de decirles cortes. X, menos 125. No soy bueno con las coordenadas, yo a mí no me digas X. A ver, tú dime, tú dime. A ver, ¿voy bien o voy mal? A ver, tú dime. X, menos 125. Z, 271. Y, 50. 50. ¿Voy bien? No sé. No te veo, güey. Este, ya tomaron screenshot para las coordenadas, ¿verdad? Espérame, Gaming, ya voy contigo. ¿Sí tomaron screenshot? Me siguen seis puercos. ¿Tú, Gaming, tomaste la screenshot? Espera, déjamelo, toma. Pero, pues, en inicio. Ahí está. Ya se dejaron. Gaming, ya te perdí de vista. Ahí está. Volvió a encontrar. A ver, ya viste que me siguen, ¿no? Bueno, sí. ¿Les pegaste este pichu? Tomaré foto para el screenshot de acá. A ver. No, yo voy a la fortaleza, voy a buscar aunque sea. Ahí ya está. Vente, 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 vente. Vente, vente, Vodin. Aquí hay un trato para arriba, para que no tengas que hacer puentes. Ok. A ver, pásame las coordenadas rápido. Te las... Pongo en Skype. Sí, pónmelo en Skype. Bueno, Pate, déjame, aunque sea, llegamos para allá. Ya encima de la fortaleza. Y yo creo que será bastante difícil no ver. Acuérdense que se va a demandar TP. No se vale mandar TP, güey. Pusieron en el chat hace un rato que se valía mandar TP. Bueno, verdad, no hay que hacerlo. Eso es tránsito. Espérate, no, me va a matar, me va a matar. No, no, dile que no. Estamos en el Nether, güey. No, pero aún así, aún así se espera. O sea, si los estamos en el Nether, se espera. Ahora sí, ¿ya te pasamos las coordenadas? Sí, mejor pásame las coordenadas, yo voy. Ok, ya no tengo comida. Mira, X menos 160. X menos 160. Y... Z, 297. Y... Y... 64. 297. ¿Cómo se consiguen las cabezas de Wither? Matando a un Wither. ¿Y cómo encuentras un Wither o qué? ¡No me piques! Es matando a los esqueletons negros. Acabas de picar el spawner de Blazer. ¡Saco, güey! Esa la mitad, vamos. No, pues síguele buscando. ¿Qué busco? Un spawner de Blazer. La acabo de romper. Ya la encontré, ya la encontré. Estoy buscando a los esqueletos negros para que encontremos cabezas. No manches, me siguen tres cerdos. Y voy sin comida. Ya está. Ya está. Ya encontré el castillo. Este, me encontré dos cofres. Uno con un diamante y cinco de hierro. Un mechero. Y otro con oro y una armadura para el caballo. Ya estamos perdidos, ya me dijo. Este, ¿alguien puede venir a donde estoy yo? ¿Puedes venir a mis coordenadas? Estoy a... ¿Alguien puede venir a mis coordenadas? Estoy atrapado por tres esqueletos. Yo apenas estoy en... Yo estoy en bloques... Que estén doscientos treinta y seis... Menos... Perdón. Menos doscientos treinta y cinco. Y sesenta y cinco. ¿No le das tu lácteos? Necesito comida. Espérame, espérame. Yo también necesito comida. Me estoy muriendo. Y estoy rodeado. Pero, ¿por qué nos hiciste? ¿Qué no ves que hace rato le pegó dos? ¿Por qué le pegaste? Es que les pide mover. Sale, ya estoy aquí en el Nether. No manches, le están siguiendo. Pero, Lácter, Lácter, Lácter. Ah, pero ya se acaban de ver en el Nether. ¿Están en el Nether también? Sí. Asegúrense de roberte todo lo que hay aquí, ¿eh? No les dejen ni los Nether Wars, todo eso. Trénganse los cofres, es más. Sí, alza. Lácter, dime tus cofres. Me voy a morir de hambre. Eh... Creo que ya los encontré. ¿A mí ya me encontraste? A ver, es que aquí yo veo que ya le han picado. Y pues me estoy siguiendo a ello. A ver, ya les doy mis coordenadas si quieren. Ah, ya te vi. Ya te vi. Oh, dame comité, dame comité. Sale. Voy a morir, voy a morir, ya estoy muerto. Me sobran medio corazón. ¿Dónde estás? Mis coordenadas, este... No es que yo no las he mandado, a ver. Sí, X. Donde dice X, Y, Z, me voy a quedar quito y dice... 235, 300, 69 y... 5 ceros y 319. 319, este... 250 y tantos. Vamos. 319 para acá. 235, 69 y 319. ¿Se agarraron los cofres o...? Sí, los agarré. Es que mira, aquí yo escucho a los cerdos. Es fácil de encontrarte. 300. A ver, ¿me lo repites, body? Ok, voy a ir, espérate. No, a ver, es... 235, 69, 339. Estoy en el techo de la fortaleza. Ah, con razón. ¿Tengo abajo? Este, me estoy arriba de ti. ¿Y baja? Sí, me quedo sin vida. ¿No estás aquí, López? No. No, la verdad no. A ver, ¿tienes comida? Sí, como en el techo. Está muy estrecho este lugar y... Yo escucho a los cerdos, pero no... No se encuentran. ¿Te dio cabeza? No. Estas mal son bien difíciles que te dé cabeza. La verdad. Hay que matar como entre 100 o algo así. Tengo dos... Un... Leís. Luis, yo tengo ocho. Yo tengo dos rodas de Leís. Yo tengo una. A ver, hay que juntar los tres. Vos dimente. No corres mucho porque... Me faltan todas... Comida. Y se me... Ya te vi, ya te vi, Lácter. ¿Lácter trae comida? ¿Lácter traes comida? Ah, sí, ten. Fíjate cómo corro, ¿no? Ve. Antes de que coma, ve cómo corro. Aquí está Blaze, aquí está Blaze, aquí está Blaze. ¿Qué más? Aguas, eh. Todos atentos, todos atentos. Pero entonces déjenme regenerar aunque sea algo, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Le pongas a mí? Ah, sí te puedo pegar aquí, güey. En PvP. En N6 PvP. Espérense, me encontré otro cofre. Dos diamantes, una espada de oro. Ya llevo tres diamantes. Ok, ok, ok. Vente, vente, gaming. Espérate, déjame. Dejen sugo. Mira, ya encontré otro spawner de Blaze. ¿Lo rompo otra vez? No, güey. Espérense, déjenme bajar porque me encuentro cosas buenas que es que bajo. No, me encontré un spawner de Blaze. Exacto, Black, vente por acá, vente por acá. ¿Dónde están, dónde están? Aquí ya he pasado. Están para donde estábamos nosotros, para donde estábamos saliendo. Espérense, déjenme asistir a medida. Imagínense que ahorita me dio una cabeza de Wida. No hay nada. Aquí ya vimos el tierra. Quédate el cofre. Ay, yo aquí ya había, yo aquí ya había estado, yo aquí ya había estado. ¿Dónde están? Si quieren, ya nos vamos al mundo normal. Espérense, porque yo ya me perdí. ¿Dónde están ustedes? La verdad que va, espérame un momento. Llévense la soul sand. Ah, es que yo no tengo pala, pero es mío me pequé. ¿Qué quieren? ¡Odi, odi, odi, odi! ¿Odi, odi, odi, ya viste mi nombre? No. ¿Regresate a donde estabas? ¿Ya viste? ¿Ya lo viste? Este, no. Solo veo un spawn de Blaze. ¿Dónde estabas? Ya te vi, ya vi tu nombre. ¿Odi, odi, odi, odi? ¿Aquí estás? Corre, 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 sígame, sígame. Cuidado, Blaze, a... Tras de ustedes. Oye, que no sé, es porque traen espadas encantadas. Él tiene espada encantada. Les dije que cantarán antes de venirse. No, aquí está bien. No hay problema. Ya ven, me odian. Estas cosas me odian. Oh, me quemo, me quemo. Y hay que irnos de una vez. Hay que irnos de una vez. Sí, vamos, vamos. Pico, ya está. Sígame, sígame. Yo sí me acuerdo para dónde estaba el portal. Vénganse. Sale. Si no, ya le tomé el screenshot. Sí, yo también tomé el screenshot. Pero yo sí me sé para dónde estaba el portal. Sí, es para... ¿Aribina está grabando ahorita? Sí, estoy. Ahí el actor. Espérense, espérense. Quiero ver si este me da cabeza. ¿Qué creen? Que no. Que sí. Ya vente. Ah, no, son este... Es carbón. Carbón. ¿Qué podía todo? Yo... Oh, ya tengo una cabecita. Cuando vi era carbón. ¿Alguien trae más comida? Aquí no es, aquí no es. Vente, vente, vente. ¿Alguien que se quiere arriesgar? Aquí, aquí es, aquí es. Sí, habíamos hecho como un puentecito, pero ya no... Sí, es aquí. Ya está puesto el punto de referencia. ¿No se teme alguien que tenga comida? Sí, yo tengo. Déjame como... Es que yo también estoy bajo. Sígueme, sígueme, sígueme. Ahí. Es acá todo derecho. Oigan, ¿sabe cuánto tiempo llevamos desde que iniciamos la serie? Sí, este ya casi llevamos la serie. Ah, hay un tipo que se llama Hack Gear. Atrás de mí. Sí, déjalo. Es el ministerador. Ah, que es el ministerador del server. ¿De aquí para dónde? Es acá, bebé. ¿Para acá, no? Sí, es acá. Yo me la pasé todo el tiempo con el F-13 en el primer episodio. Oigan. ¿Y si me he hecho ahorita el no caminar en la B-Challenge? No, ahorita no, wey. Y además es con bote. Sí, no tenemos bote. De hecho, yo no traigo ni madera. Dale, vámonos. Es acá arriba. Es para acá, ¿no? Es todo acá, derecho. ¿Ya traen Glowton? Sí, ya traigo algo. Ok. ¿Traen todo lo necesario para hacer posibles? Eh, creo. ¿Me dan comida? Ya no tengo comida, eh. Ya estoy de dos corazones y medio. Bueno, pues es carne de zombie. ¿Para dónde era el portal? ¿Dónde es el portal? Ah, espérese, déjame sacar los coros. ¿Me traes? Sí, saqué una screenshot, acuérdate. Ok, ok. Ah, ahorita les digo, eh, perdón. Ya la encontré, ya la encontré. Ya, perdóname, perdóname, perdóname. Vente, vente. Estoy acá. No sé si vean mi, mi name tag. No, regresa para donde estamos nosotros. Listo. ¿Para dónde van? Acá. Ah, ¿no me ves? No, regresa para donde estamos nosotros. Ya lo vi, ya lo vi. Sígueme, sígueme, sígueme. Viste una meta. Estaba como por aquí, para arriba. Ajá. Ya queda el chip. Ya está. Aquí, esa. Hay que poner aquí también un punto de referencia. Estos son los puntos de referencia. Sí. ¿Una antorcha? Sí. No puedes meterte al range mínima, ¿verdad? No, gracias. No me gusta usar mods. Yo le puse un botón, pero ahorita me va a flotar. Es acá. Glob stone. Glob stone. Ahí está. Ya, ya lo vimos. Ya mete, Wati, Wati. Wati. Ya va. Ya tenemos suficientes cosas. A ver, déjame. Ponen un bodyhack porque tengo todo el pico. ¿Lo creo que es el lava? WTF. Espérense que ya, ya, ya no puedo correr yo. Ya métete de una vez. Yo creo que ya estamos chitados, ¿sí? Sí, de hecho. Pero hay que romper el portado. Oh, ya está. 2, 1, y acabo. Voy por comida. Hay que dejarla así, no hay pierda. Hay que comer. Pásame algo. Ahí viene el cofre, checa donde. Eh, ¿dónde está el cofre? Ya me estoy muriendo. Oigan, ¿ya vieron los árboles que crecieron? Hago un bril, hago un bril santo, hago dos. Para pociones. Haz dos. ¿Dos? Sí, es mejor dos. Ahí está. ¿Y a dónde los pongo? Eh, yo voy a guardar las cosas. Ahí está, ahí ya los puse. Sale. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima, cheros. Bye. No, 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 no ¡Gracias!